¿Y qué tal estás? Pues como siempre. ¿Sigues igual que en la sesión anterior? Sí. ¿No ha habido ningún tipo de mejoría? No. Sigo viendo que todo está relacionado. Bueno, pero descríbeme un poco más. ¿Cómo que relacionado? Es... Es que ya sabes, me da incluso miedo hablar de ello, porque me parece tan raro. Es como... Estamos en un ambiente de confianza. Puedes decir lo que piensas. Ya. Es... Es como si las cosas no fueran ajenas entre ellas. ¿Entiendes? Pero ¿y cuándo piensas esto? ¿Cuándo te pasa? A ver, me suele pasar muy a menudo, pero normalmente cuando veo que hay... No sé, sobre todo cuando voy a correr. ¿Vas todos los días a correr? Sí, intento, intento. Cuando tengo un hueco sobre todo, pero... Pero sí, no me gusta, no puedo vivir así. Es agotador. Es agotador. ¿Y conoces a las personas que supuestamente están relacionadas? No. ¿Has probado a correr con música? No. Eso no. Es que fue espectacular. Fue una noche increíble. Llegamos como una hora antes al concierto, estuvimos haciendo cola, tal, para luego estar en primera fila, a tope, viendo a la bestia, tú, en plan, súper high, además, en plan, en primera fila, guay. Hola, tía. ¿Tú cómo estabas? Estaba crudito y esponjoso, tía, súper rico. La verdad que uno de los mejores bizcochos que he probado en mi vida. La verdad que nunca he hecho ninguno. Pues tía, la receta era de Isabela, del quinto, ya dijo mi madre, que era... Carísima. Total, que estábamos en la puerta con el portero, por cierto, el portero, mazo, plasta, tía. Y nada, al final me llamó Elena y no estábamos dispuestas a... Tía, ¿tener un cero? Tía. Es que no puede, no es normal. O sea, yo puedo tener un dos, un tres, un cuatro, pero un cero de no haber hecho nada. Y se lo entregamos, ya que no nos lo merecemos. Pero un simple adiós. Es que parece surrealista, como si no nos hubiésemos conocido nunca. Como si todos hubiese quedado sin sal, tía. Estaba cocinando y de repente me di cuenta que el azúcar, que la sal era el azúcar. Claro, tía. Tuve que ir al vecino del cuarto, tía, y... Tía, vomité, como te lo cuento, en su puta casa, tía, la primera vez que quedamos y vomito. Tía, una vergüenza, pero es que sabes lo mejor, que es que no vomité en cualquier lado. Vomité en su alfombra y sus padres le dijeron que... Oye, tía, ¿sabes dónde puedo pillar? Bueno, tía, te puedo pasar un número, pero creo que hay un pago que está siempre. Ah, vale, genial. Muchas gracias. Nada. Sonido de laserales Sonido de lasicalis Sonido de lasilas Sonido de lasilas Sonido de las pedruces Sonido de las hijas Gracias por ver el video.